En el segundo día de acción en los Juegos Olímpicos de Río, México va en busca de una segunda medalla de oro de fútbol tras derrotar a Brasil en la final en 2012. Alemania lleva dos medallas de bronce en fútbol y su última fue en los Juegos Olímpicos de 1988. ¡El palo, Rivea! ¡Gol! 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 Gracias.